Bueno, por culpa de este coronavirus, no pudiera mi clase de penciales. Ah, en serio quisiera ir ahí. Ojalá hubiera un modo de poder llevar a cabo mi primer ciclo de modo que me sienta yo satisfecho conmigo mismo. ¿Pero habrá un modo? Hola Mario, me alegra volver a verte. Te preguntaba por si conoces algún lugar donde podemos pasarlos todos juntos y divertirnos. Necesito recomendar a un amigo. De hecho sí Alberto, por ejemplo, este lugar es genial para lo que me pediste. De hecho yo también tengo que ir acá, ya que quiero desestresarme un poco después de esto del coronavirus. Wow, este lugar ha cambiado mucho, había mucho más grande y limpio. Claro, este lugar es donde todos se reúnen. Chicos de varias ciudades y países vienen acá para hacer un intercambio. Wow, se nota que esto de verdad es internacional. Por acá he visto un montón de puestos de comida. Acá hay un puestos de comida, acá hay una fuente, wow. Y acá hay un parquecito, wow. Hace tiempo que no salgo. Esto me sirve mucho para alejarme un poco del estrés de la universidad. Acá están los comedores, wow. Todo está muy hermoso, muy bonito, muy bonito. Acá más puestos de comida y otro parque. Wow, no pensé que hubiera tantas áreas verdes en este lugar. Me pregunto qué más habrá. Seguiré investigando. Wow, esto es un hospitalista gigantesco, pero está ahí atrás de él. Oh, ya veo. Acá hay juegos, wow. Hace tiempo que no jugaba. Quiero jugar a esto, a ver. Wow, un arco y flecha. ¿Qué tengo que hacer? Dice que tengo que entrar a la... Wow, a ver. Wow, este es genial. Este es muy genial. Ojalá que todos pudieran ir acá para jugar y tener un mejor día. Ver qué más hay por acá. Mmm, no sé qué es esto. ¿Qué es esto? Dale al zombie. A ver, quiero intentarlo. Wow. ¿Qué? ¿Al zombie? Wow, este es genial. Ojalá mis amigos se estuvieran acá para hacerlo. Pero sé que muy pronto todo esto será mejor. Dale, dale, dale. Wow. Qué divertido es esto. Bueno, esa noche me dijeron que vaya acá. Wow. ¿Qué es esto? ¿Esto es un concierto? Wow. Esto es genial. Estoy tan feliz. Soy tan feliz en esto. Wow. 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 Bueno. Me siento feliz. Me siento satisfecho con todo esto. Bueno, luego de este gran día, como me siento satisfecho, me siento completo. Y los invito a ustedes, que están viendo el video, a que también se descarguen este mundo y puedan ayudar a Mario Kartu, a que se sientan feliz consigo mismo. Adiós.